En cancha del Cruz Social y Deportivo Coiner, entre viernes y sábado, se ha diputado la última fecha, la décima quinta del torneo de la nueva Liga de Fútbol Amateur de la Ciudad de Frías. La nueva Liga Amateur de Frías hizo diputar ya su quinto torneo, denominado José Pigullín Bustamante, y la última fecha de la fase regular con los siguientes resultados. El día sábado, Panificadora la única, empató en un tanto con Colonia Chalco el día viernes por la noche, al igual que Carpintería Jara, que goleó por 4-1 a Mercadito Fernández. M&M Deportes derrotó por tres tantos contra uno al Atlético Quirós, y los veteranos de Frías por 3-2 a Panificadora la Deseada. El día sábado, la Casa del Plomero goleó por 5-3, Carnicería y los tres hermanos, los canarios por la mínima diferencia le ganaron a los amigos. Sin tanto, empataron Tornería Pineda y La Mexicana, y a última hora del día sábado, el Deportivo Icaño le ganó por un tanto contra cero al Deportivo Cholla. Walter Barrinuevo con 19 goles del equipo de los veteranos, es el goleador absoluto de la tabla de posición en esta fase regular. También el arquero con la valla menos vencida de La Mexicana, Walter Ceballo, con 8 goles. La delantera más goleadora, la Casa del Plomero, con 40 goles. El equipo ganador, cabe aclarar esto, de la fase regular es el Deportivo Cholla con 33 puntos, teniendo en cuenta que se sumaban en todos los partidos que se jugaban en los intersonales, de denominado zona A y zona B. En el Deportivo Cholla se adjudicó la zona A con 33 puntos, seguido de los veteranos con 32, la Mexicana con 30, la Casa del Plomero con 28, Tornería Pineda con 19, Atlético Quiroz con 19, Los Canarios con 14 y Panificadora la única con 10. En la zona B, Mercadito Fernando con 29, M&M Deportes con 26 puntos, Panificadora La Deseada con 22, Deportivo Icaño con 20, Carpintería Jara con 17, Colonia Chalco con 16, Carnicería Los Tres Hermanos con 12, Los Amigos con 9. La próxima fecha, los octavos de final, se va a dividir en dos partes, teniendo en cuenta el viernes 24, el sábado 24 y el sábado 31, que no se va a jugar, entonces el día viernes se va a jugar la mitad ya de los octavos de final, y el próximo viernes también la otra mitad de esta zona A, donde el Deportivo Cholla enfrentará a Panificadora la única, los veteranos con los canarios, la Mexicana con el Deportivo Quiroz, la Casa del Plomero con Tornería Pineda. En la zona B, Mercadito Fernando versus Los Amigos, M&M Deportes versus Carnicería Los Tres Hermanos, Panificadora La Deseada versus Colonia Chalco y el Deportivo Icaño versus Carpintería Jara. Los nombrados en primer lugar tienen ventaja deportiva, es decir, el empate los clasifica para las instancias de los cuartos de final. De esta forma llegamos al final en materia deportiva, antes por supuesto el saludo para nuestros auspiciantes, para toda la audiencia, para Frías y la región, que tengan una feliz Navidad, nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana, para ser más precisos, con la última edición ya de este año 2016. Luego de la pausa publicitaria, más información junto a nuestro compañero de trabajo, Daniel Cerezo.